En mayo de 1967 fue compuesta la balsa La primera canción del rock nacional Si, la canción fundadora del rock argentino Casi 50 años después decidimos hacer un homenaje Con las sesiones del rock Entrevistas musicalizadas a bandas salteñas Y este viernes 14 de octubre Te venimos a invitar a lo que va a ser nuestra última sesión del rock Seré un verdadero homenaje de estos 50 años De la mano de Gordinis Diablo y Cecilia de Singló Tocando temas de Los Abuelos de la Nada Virus, Divididos, Charlie García Soda Estéreo, entre otros Así que te esperamos este viernes 14 de octubre A las 9 de la noche en la Casa de la Cultura ¿Te lo vas a perder?